Muy buenas tardes, es martes 23 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista especializada en finanzas y estos son los titulares. Teresa Gutiérrez es la nueva CEO de Tesla México. AMLO pide discutir con empresarios la reducción de la jornada laboral. La Academia de Artes anuncia las nominaciones a los Oscars 2024. Standard & Poor's Ratings asignó calificaciones de MX, BBB y MXA3 a Altor Casa de Bolsa. Novak Djokovic llega por undécima vez a semifinales de tenis en Australia. Sectur destaca inversión turística en México en la Fitur 2024. Por favor, interactúen con nosotras. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para saludarles? Bienvenidas y bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Teresa Gutiérrez fue nombrada como la nueva CEO de Tesla México, informó la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas de la Ciudad de México. Gutiérrez tendrá a su cargo la estrategia de negocio de la compañía de autos eléctricos de Elon Musk. Andrés Manuel López Obrador solicitó a los diputados discutir con los empresarios antes de aprobar la reforma constitucional que reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones a los Oscar Vidas Pasadas y Barbie. Son algunas de las películas en la lista. Los ganadores se revelarán desde Hollywood el próximo 10 de marzo. Altor Casa de Bolsa recibió las calificaciones crediticias de largo plazo de MX BBB y de corto plazo de MX MX A3, con perspectiva estable por parte de Standard & Poor's Global Ratings, al considerar que cuenta con volúmenes de negocio hacia un crecimiento gradual. Novak Djokovic se clasificó por once a vocación para las semifinales del Open de Australia, donde el 10 veces campeón llegue invicto. Será su 48ª presencia en una penúltima ronda de Grand Slam de tenis. Miguel Torruco Marquez, secretario de Turismo, informó que la inversión extranjera directa turística en México durante 2022 superó los 4.4 mil millones de dólares, 260% más respecto a 2019. Así lo dio a conocer durante la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo, la FITUR 2024. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Será un gusto leerlas y leerlos. Se despide de ustedes Yuridia Torres. Que tengan un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!